¡Suscríbete al canal! Le quisieron enrolar para una guerra que no quería y decidió venir a Euskadi a pedir protección. Merci beaucoup para todos los que habéis corrido por Samira. Samira tuvo que escapar de un bombardeo en Alepo. Gracias, que tenemos la suerte de haber corrido hoy libres, porque hemos corrido de frente sin mirar hacia atrás, sin temor a pisar una mina, sin temor un francotirador acabe con nuestra vida. Y que no hay un efecto llamada para decirle a un sirio, a un afgano, a un sudanés dónde tiene que ir cuando tiene que elegir entre un ataúd y una maleta. Hay una decisión salida en la que probablemente cualquiera de vosotras y de nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Uno de cada 120 habitantes de este planeta es potencialmente un refugiado. No perdamos nunca esas perspectivas. No perdamos nunca esas perspectivas.